Y un camión en Canadá se estrelló contra un poste a tanta velocidad que la tolva se elevó como una grúa y aterrizó sobre el techo de una casa. Un chofer que iba detrás captó el accidente. A pesar del descomunal choque, nadie resultó herido. El chofer del camión es un chico de 24 años que enfrenta cargos por conducir de manera temeraria. Mientras tanto, los ojos del país están atentos a Doria en el monstruoso huracán que en estos momentos continúa demoliendo las Bahamas y se acerca amenazante a las costas de los estados.